En las festividades de Navidad y fin de año, el Ministerio de Salud implementa diferentes planes de atención a emergencias y en el Hospital Nacional de San Francisco Gotera cada año promueven la campaña No Más Niños Quemados, que afortunadamente hasta el momento ha dado buen resultado. El Ministerio de Salud siempre para las épocas vacacionales establece parámetros para poder establecer un plan contingencial para la atención de emergencias que se suscitan en estas fechas. A la cabeza, todas las acciones encaminadas a evitar las lesiones por pirotecnia. En este caso, nosotros al momento, hasta el día de ahora, no hemos recibido ningún niño quemado. El año pasado nosotros tuvimos dos personas que tuvieron lesiones por pólvora prohibida. Eran morteros número 5, una persona de Jocoro que perdió su dedo índice y un niño que se había quemado a nivel de los miembros inferiores. Este año, por el momento, no tenemos registro de ningún paciente que haya consultado por quemaduras por pirotecnia y esperamos de que la población acate las recomendaciones en evitar las pólvoras prohibidas. Lamentablemente, muchas personas continúan utilizando los productos pirotécnicos prohibidos que cuentan con el doble de peligrosidad que los demás, pero en el Hospital de Gotera continuarán atendiendo las emergencias que se presenten. De hecho, los niños no deberían estar manipulando pólvora. Esa es una recomendación que va generalizada para todas las personas, no solamente los niños, sino que también los adultos, la manipulación de pólvora más que todo la prohibida. Como hospital de segundo nivel no paramos nuestras funciones. Son 24 horas del día completamente las atenciones, no hay ninguna exclusión y nosotros estamos preparados para atender las principales patologías que se nos presentan en esta época vacacional. Las quemaduras por pirotecnia más que todo son en manos, por la manipulación de pirotecnia prohibida. Hay diferentes tipos de quemaduras y cada una debe de ser atendida como corresponde, por lo que es de suma importancia acudir a los establecimientos de salud a tiempo y no practicar los remedios caseros. Lo ideal es consultar inmediatamente. Siempre que haya una quemadura, lo principal es recibir una atención médica oportuna. Hay personas que hacen algunos de sus remedios caseros, por ejemplo, el poner tomate, el poner incluso pasta de dientes. Hemos recibido pacientes que vienen con crema dental en las heridas. Eso es contraproducente porque genera una quemadura química, aparte de la quemadura por la misma pirotecnia. Es una invitación a la población para que consulte oportunamente en este periodo vacacional ante cualquier patología que pueda tener. En especial las patologías que sean derivadas de traumatismo, como los accidentes, las quemaduras y los problemas gastrointestinales. Con el objetivo de reforzar el sistema de prevención y atención de emergencias en El Salvador, realizan un trabajo interinstitucional a través de planes de contingencia, los cuales entraron en vigencia el 1 de diciembre y finalizarán el 2 de enero del 2022, periodo que comprende las fiestas navideñas y de fin de año. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias, informó Jasmine Ramos. Gracias por ver el video.